Efectivamente hubo unas reformas al reglamento de transporte, fueron aprobadas de manera unánime por el Pleno del Cabildo. Se ha planteado, entre otras cosas, por parte de algunos señores, que se les pretende despojar de su patrimonio familiar. Cosa totalmente falsa, y lo afirmo categóricamente. Número dos, se ha mencionado que desaparecieron de un plumazo los taxis de ruta. No desaparecen los taxis de ruta. Lo que pasa es que la denominación antes era taxi con itinerario fijo, hoy es, la denominación es taxi colectivo. Con la posibilidad de que esos taxis colectivos puedan apegarse a una aplicación tecnológica para ser parte del sistema integral de transporte en Tijuana. Otro punto que han planteado algunos señores es, dicen, desaparecieron los taxis libres. No, no desaparecen los taxis libres. La única diferencia, van a seguir circulando de manera libre por la ciudad. La única diferencia es que ahora se le denomina taxi básico. Y antes un taxi libre tenía capacidad hasta para cinco pasajeros. Hoy un taxi libre va a tener capacidad para transportar hasta ocho personas, ocho fer y siete pasajeros. Muchas veces se ha acostumbrado y se ha estilado que a base de gritos y de amenazas y de bloqueos y de manifestaciones, las cosas hay quienes pretenden resolverlas. Nada más que en esta ocasión va a ser diferente. Las instrucciones que tenemos nosotros del señor presidente municipal y el doctor Jorge Astiazarán, y además por responsabilidad nuestra como secretario del gobierno, es no permitir un caos viable en la ciudad, no permitir que se le genere perjuicio a la sociedad. Nadie tiene derecho a causarle perjuicio a terceros. Nadie tiene derecho a obstruir vías de comunicación. Todos tenemos el derecho de trasladarnos de un punto a otro punto de la ciudad. Y si existe alguna inquietud por parte de alguna persona del transporte público, nos encontramos en toda la disposición de recibirlos, de escucharlos y de atenderlos, siempre y cuando sea en una actitud de respeto y de un adecuado diálogo. Cuando iniciemos la segunda fase del programa de digitalización y verificación de expedientes, nos va a permitir poder entregar a la siguiente administración municipal un banco de datos, un padrón real, transparente, fidedigna de quienes son los perimisionarios.